No, yo ya no quiero nada, nada de mi vida pasada, solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida coviaba, y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada. No, hasta que tú viniste a vivir, y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol, nueva primavera. No, hasta que tú viniste a mí, y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol, nueva primavera. No, yo ya no quiero nada, nada de mi vida pasada, solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida coviaba, y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada. Nada, nada, hasta que tú viniste a vivir, y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol, nueva primavera. Hasta que tú viniste a vivir, y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol, nueva primavera. 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 Gracias.